Talento, genialidad, carisma, sensibilidad Con más de 20 años de trayectoria maquillando a las figuras más importantes del espectáculo Ha logrado ganarse la admiración y el cariño del público Convirtiéndolo en el maquillista más importante del país Su trabajo lo podemos admirar día a día en televisión, cine, revistas Y lo más importante, compartiéndolo con todos nosotros Él se define en una palabra, éxito Él es Alfonso Weisman ¡Gracias! Gracias.